La firma contratista e interventora responsable de los trabajos de intervención de la vía Santa Lucía Moñitos inspeccionaron y evidenciaron en algunos puntos el deterioro de ese tramo carreteable producto del invierno. La carretera nacional que está siendo intervenida por tramos presenta socavación en sitios conocidos como la Loma del kilómetro 36 y 37 en el sector de Las Flores, Morrocoy, Loma Pajonal, Loma Los Gavilanes, Centro Poblado, El Joval, Loma Las Flores, Loma Rogelio, entre otros. Junto a la comunidad que sirven devedores de la obra, el contratista e interventor levantaron un informe para corregir los daños que se presentan y evitar que se amplíe el deterioro. A esa vía se le invierten 8.500 millones de pesos para intervenir 4.2 kilómetros de 52 que tiene esa arteria de resorte nacional. Con estas actividades nos va a permitir mejorar la transitabilidad de este eje necesario y estratégico para la comercialización económica del departamento y el desarrollo productivo del departamento. Con estas inversiones por parte del Instituto Nacional de Vía se benefician alrededor de 36.000 habitantes del departamento de Córdoba y asimismo nos permite mejorar las condiciones de conectividad, de competitividad y de calidad de vida urbana para los cordobeses. Los trabajos de esa carretera que comunica Montería e interconecta con la zona costanera del departamento de Córdoba se realizan gradualmente mientras se desembolsan más recursos para avanzar en una solución definitiva y que según los cálculos de ingeniería sobrepasarían los 100.000 millones de pesos. La vía fue incluida en un documento cómpe del gobierno nacional, lo que garantizaría apropiación de recursos.